Informar al país el fallecimiento de nuestro ministro de transporte, Israel Ticona. Queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y acompañamiento de dolor a la familia dolente. Que el divino creador llene en paz, resignación en este momento de mucha tristeza. El ministro ha hecho su tarea, viajó a Santa Cruz desde la ciudad de La Paz el día de ayer a sostener una reunión con el señor Apasa. Pese a que ya se habían tenido reuniones con el presidente del ABC. La intransigencia y un tema político es que el viceministro Israel Ticona en un accidente pierde la vida. Junto a él estaba nuestro hermano Tupac Valda y nuestro conductor Franklin Terceros. Ellos recibieron golpes, están bien, están estables. Queremos decirle a su familia que están siendo atendidos de la mejor manera. Esto ha ocurrido a las 11 y cuarto, cuando se trasladaban de Santa Cruz hacia Cuatro Cañadas. Lamentamos nosotros este suceso porque a pesar de haber cumplido con todas las exigencias del transporte cooperativizado del señor Apasa, por un tema político, es que pierde la vida nuestro viceministro de transporte Israel Ticona. Este bloqueo fue impulsado por el señor Armando Apasa y seguramente por algunas personas más que lo acompañaban. Nosotros le dijimos claramente que pese a que hemos cumplido con todo lo que se refiere a las obras de contratación y obras de mantenimiento, les reflexionábamos el día de ayer y el día lunes de que estamos saliendo de 16 días de bloqueo del ala evista, del ala caballista y del ala carros mesista y que no está bien que la población siga sufriendo de más bloqueo. No entendieron, exigieron a que puedan bajar el viceministro, pueda bajar el gerente del ANH, pueda bajar nuestro presidente del ABC, nuestro director nacional de vías Bolivia. Pese a que ya se había atendido todas las solicitudes de este sector y en persona. Yo estuve el 16 de este mes, 16 de febrero, también con los hermanos transportistas en San Julián. Pese a eso, no entendieron y lamentamos nosotros que haya ocurrido este accidente con la pérdida de nuestro viceministro Israel Ticona. Que Dios lo tenga en su santa gloria y hasta la victoria siempre, viceministro. Ministro, si me permite, ¿existen dos funcionarios más que han resultado heridos? En la movilidad iban tres personas, efectivamente. Uno de ellos, nuestro viceministro, que falleció. Nuestro conductor, Franklin Terceros. Y nuestro hermano Tupal Valda. Los dos últimos están estables, están siendo atendidos en un hospital. Ministro, lamentamos mucho el fallecimiento. Sin embargo, para los que estamos en su momento a nivel nacional, podemos reiterarle a la gente que lo conocía, las circunstancias en las que era fallecido, por favor. Nuestro viceministro ha fallecido en su labor, en su trabajo, porque fue convocado por el señor Apasa injustificadamente. Nuestro gobierno es del diálogo, se caracterizaba por eso y se tomó la decisión que nuestro viceministro, a la cabeza de él, bajen el presidente del ABC, el director nacional de Vías Bolívar, ANH, para explicarles nuevamente, por tercera vez, que ya se había solucionado el tema y que este bloqueo era político. Ministro, por favor, estamos en el sentido de que hizo un bloqueo. En estos momentos nos estamos haciendo cargo del cuerpo de nuestro hermano viceministro. Nos hemos acercado a la familia y eso es lo que se expone. Nuestro gobierno va a atender primero el dolor de la familia del viceministro y seguramente los detalles de cómo sucedió el accidente lo darán las autoridades correspondientes. Ministro, se declara duelo en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuántos días de pronto? Nosotros sí estamos en duelo. Sentimos la pérdida de nuestro viceministro y obviamente que va a ser un duelo con toda seguridad de todos los funcionarios del ministerio en funciones. Vamos a seguir trabajando porque él estaba trabajando, estaba cumpliendo su labor. Ministro, a partir de esta situación se va a solicitar a la dirigencia que levante estas medidas de presión tomando en cuenta que ya es del perjuicio bastante elevado para el departamento de Santa Cruz y bueno, ahora con la pérdida también lamentable del viceministro Ticona. El señor Apasa y la dirigencia anoche al enterarse de que ha fallecido nuestro viceministro ellos levantaron el bloqueo y ya no hay bloqueo yo creo que es la carga de conciencia porque ya se sostuvo una reunión en la ciudad de Santa Cruz en instalaciones de ABC y ellos tomaron ABC, ANH y otras instituciones cuando hablo de ellos es del grupo del señor Apasa por eso decimos nuevamente que nuestro hermano viceministro Israel Ticona un joven perdió la vida en la labor pero además de eso en el impulso que nos ha dado nuestro hermano presidente de reconstruir la economía del pueblo boliviano no dejó a lado nunca ese legado y estaba cumpliendo esas funciones muchas gracias aquí está la palabra del ministro muchísimas gracias Mayerlin Quintanilla por el contacto como podemos ver el ministro de obras públicas Edwin Montayo totalmente conmovido por esta situación también damos nuestro sentido pese a la familia del viceministro Israel Ticona continuamos con más en el programa así es Mariela es lamentable y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias como medio de comunicación a la familia del viceministro de transporte Israel Ticona que como escuchábamos en la conferencia de prensa del ministro de obras públicas Edgar Montaño lamentablemente perdió la vida cuando se dirigía a una reunión con el sector transporte a raíz de un accidente de tránsito tres personas que se encontraban en el vehículo su chofer un acompañante más el viceministro las últimas dos personas se encuentran estables están siendo atendidas en un centro médico sin embargo el viceministro de transportes perdió la vida nuevamente nuestras más sinceras condolencias a toda la familia vamos a cambiar inmediatamente el tema un giro de 360 grados en el programa para poder abordar lo que está sucediendo al interior de la asamblea legislativa plurinacional cuarto intermedio jornadas donde ya se ha caracterizado lo bochornoso primar los beneficios y los intereses políticos de un sector de la asamblea antes que anteponer los intereses de todo un país vamos a conocer cuál es la opinión y el punto de vista del análisis que realiza la senadora Virginia Velasco a quien le agradecemos de compartir estos minutos a través de Bolivia TV senadora como está muy buenos días como está Marcel buenos días por su intermedio saludar a todos los bolivianos y bolivianas y bueno nuestras condolencias a la familia del viceministro que ha perdido la vida y eso creo que ha sido muy lamentable pero también como usted decía es un tema que hay que tocar con relación a la sesión que se ha desarrollado ayer en Cámara de Diputados que ha sido muy lamentable y bueno incluso vergonzoso de que no dejen sesionar al presidente de Cámara de Diputados esta vez ya subieron a la testera las diputadas de la bancada opositora donde jamás se podía ver esos temas ni en Bolivia ni en otros países que este tipo de bochorno pueda existir en la Cámara de Diputados de algunos diputados de la oposición anterior semana cuando dirigía la sesión la compañera Verónica Chalco como presidenta interina han subido los varones a intimidar a discriminar a humillarla a que no puedan llevar la sesión pero ayer vimos que han subido las mujeres para poder que no se lleve esta sesión como se debería de aprobar solo con intereses políticos apetitos personales de perjudicar al país económicamente de perjudicar al pueblo boliviano que tanto anhela estos proyectos que se tiene que implementar el tema de electrificación incluso nuestros hermanos alteños se han crucificado en la puerta de la asamblea para que se pueda aprobar los ocho carriles para descongestionar el tema vehicular en el departamento de la paz en la ciudad del alto así mismo estaban de santa cruz también están pidiendo el tema teleférico el tema de producción el tema de riego tecnificado el tema salud que es tan importante no dejaron que se apruebe lamentablemente se ha declarado cuarto intermedio y esperemos que hoy se pueda reinstalar la sesión y así puedan aprobar estos proyectos que beneficia y además genera movimiento económico genera empleo en nuestro país para el desarrollo y para el bien común de todos los bolivianos y bolivianas no se puede permitir este tipo de actitudes no se puede permitir ese tipo de bochorno no se puede permitir que ya solamente intereses políticos estén privando además velando sus intereses de cada uno y una forma de realmente hacer ver al país que la asamblea legislativa desde diputados es indignante que ven incluso en otros países entonces yo creo que acá ya hay un acuerdo un pacto de una forma de ahogar a la economía y seguir desestabilizar el país y bueno como hemos visto ya el acuerdo los pactos que hay creo que están cumpliendo aquello y además acortar el mandato de nuestro presidente eso es su objetivo de vistas creemos y comunidad ciudadana como hemos podido ver ayer también es lamentable y pochornoso como usted lo menciona senadora sobre todo de cómo nos ven en el mundo esta situación no se da en otros países revisaba algunos titulares de la prensa escrita en el exterior y cuál es la lectura el panorama que se tiene desde fuera del país sobre lo que sucede al interior de la asamblea legislativa es muy lamentable ahora si bien esperamos que nuevamente en esta jornada se pueda reinstalar la sesión se pueda trabajar en pro del país debemos decirlo senadora se ha perdido credibilidad credibilidad a los diputados que tienen que encarar su trabajo para eso se les paga senadora para que puedan trabajar en pro de nuestro país hay mucha incertidumbre cuando ayer también esperábamos de que se pueda reanudar la sesión ayer dos de la tarde hacíamos un mensaje de reflexión junto al diputado sin embargo no ha pasado nada oídos sordos nuevamente una situación muy similar a la del pasado lunes pero tiene que haber un detonante senadora un detonante para que no se pueda viabilizar este trabajo créditos estancados 800 millones de dólares que es lo que sucede cual sería el detonante por el cual no se puede avanzar jornada tras jornada el panorama es totalmente el mismo yo creo que Marcel aquellos diputados que están con estas actitudes ya no tienen credibilidad ya no tienen confianza del pueblo boliviano deben denunciar deben denunciar y deben ir a sus casas si no quieren trabajar porque de qué sirve que se los paga y que no quieran aprobar ni quieren debatir ni quieren proponer propuestas propositivas más al contrario lo que ellos siempre velan su interés yo sugiero y considero que por moral por ética deberían renunciar y dejar de perjudicar al pueblo boliviano porque el pueblo boliviano merece respeto el pueblo boliviano merece proyectos merece realmente que tengan ese progreso y el desarrollo y el no presidente lo que hace es hacer los máximos esfuerzos de que las inversiones se puedan ejecutar en nuestro país de que podamos dar una calidad de vida a los bolivianos y bolivianas imagínense Marcel la carretera se encata a Pacheta los ocho carriles son sueños anhelados de muchos años de la misma forma en Santa Cruz el Pajo es de la misma forma son sueños anhelados de muchos años que están esperando nuestros hermanos cruceños y de la misma forma Cochabamba imagínense Colomi Sillar cada vez están con estos problemas y necesitamos seguir avanzando para que las bolivianas bolivianos tengan esos resultados positivos desde la asamblea legislativa pero no necesitan estos tipos de asambleístas que no quieren al país que no quieren a Bolivia son antipatrias yo diría son enemigos de Bolivia son enemigos de Cochabamba son enemigos de Santa Cruz son enemigos de otros departamentos por eso considero y vuelvo a recalcar es de que deben renunciar y deben ir a sus casas ya no más perjudiquen al país ya no quiero que perjudiquen más a Bolivia porque los bolivianos necesitamos paz y tranquilidad y armonía y la fluidez y la atención inmediata de todas las autoridades a cabeza de nuestro presidente sean viceministros ministros los directores diputados diputadas alcaldes todas las autoridades debemos trabajar de manera coordinada y yo creo que en ese sentido podemos dar respuesta inmediata como el pueblo está esperando pero no con estas actitudes bochornosas indignantes incluso nos ven en otros países como decía hace rato que en otros países no pasa aquello pero acá solamente realizan estos tipos de actitudes de eso se pagan a los diputados considero que no debían ni recibir sueldo porque para mí ya es una vergüenza de los diputados que realizan estos tipos de actitudes pasada semana ahora también año pasado creo que ya se han acostumbrado y bueno pues el pueblo boliviano ve con mucha indignación y esa es una actitud recurrente y tomo sus palabras senadora esto ya se ha vuelto una costumbre al interior de la asamblea legislativa plurinacional cuando deberían ser escenarios propicios para poder hacer un debate técnico revisar proyectos de ley aprobación de créditos puede haber puntos de inflexión se puede tener opiniones divididas pero en el marco del diálogo se debe llevar a un consenso en pro de nuestro país sin embargo senadora hay muchas interrogantes la población ya no entiende qué es lo que sucede al interior de la asamblea legislativa plurinacional qué es lo que estarían exigiendo estos asambleístas que no quieren continuar que no quieren dar paso luz verde a la aprobación de estos créditos cuáles serían sus condiciones senadora para poder avanzar trabajar en la aprobación de estos créditos mire Marcel en el orden del día pusieron que la agenda económica de inversión de los préstamos se pueda aprobar bajo los acuerdos realizados en 2 de febrero a cabeza de nuestro vicepresidente David Choquehuanca ahí está netamente donde exigen ellos dice la 075 la 073 no es el tema de de los magistrados que se pueda aprobar primero dicen y pero estos dos proyectos de ley es en el acuerdo netamente señala solo se tratarán no entonces tienen que debatir tratar estos dos proyectos de ley y los otros de la agenda económica que son varios que son siete proyectos de ley ahí señala claramente en ese acuerdo dice tratarán y aprobarán aprobarán no entonces así esté en el orden del día los dos en adelante o los otros en el centro o en el final por tanto se han puesto de acuerdo la directiva y lo que le toca es aprobar y los otros dos tratarán no como señala el acuerdo entonces lo que pasa es que acá los de la oposición de creemos de comunidad ciudadana y los evistas no quieren de que el orden del día la agenda económica estén primero y al final los otros estén en el último para su tratamiento entonces ese es el problema pero yo creo que Marcel aquí hay que ser claro en el orden del día ya está clarísimo agendado así esté en el primero en el segundo en el último obviamente igual se va a tratar y por tanto la agenda económica igual se tiene que tratar y aprobar como dice el acuerdo porque han firmado los presidentes de ambas cámaras y ahí estaban los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas incluida de senado estaban los presidentes de comisión de justicia y de constitución de ambas cámaras y por lo que aquí no hay por dónde perderse más al contrario tienen que cumplir ese acuerdo y aprobar para el país y para el pueblo boliviano entonces yo creo que aquí es una forma de chantajear es una forma de sabotear es una forma de huecotear la agenda económica y los recursos que se tiene que invertir que sea captado de los organismos internacionales y eso yo creo que va para el pueblo pueblo que necesita para sus obras entonces yo creo que es una es clarísimo hay acuerdos pactos que están haciendo respetar y es una forma de sabotear al pueblo boliviano y ahogar económicamente al país y nuevamente senadora el perjuicio no es para el presidente Luis Arce Catacora para los diputados para los senadores para el gobierno nacional no señoras y señores el perjuicio y lo recalcamos como medio de comunicación es para la población en general municipios que necesitan ese dinero para poder ejecutar este tipo de obras esperemos que haya una luz de esperanza en este escenario tan turbio tan violento que ya se ha vuelto una costumbre al interior de la asamblea legislativa plurinacional senadora le quedamos agradecidos por acceder a esta entrevista y esperemos porque venimos esperando ya de hace mucho tiempo que se pueda tener un escenario muy diferente y que la asamblea legislativa plurinacional se vuelva un escenario de trabajo en pro de nuestro país gracias senadora muchas gracias marcel y de la misma forma ojalá reflexionen y puedan aprobar los proyectos en marco del consenso debate en marco del diálogo ese es el camino para poder avanzar para el futuro de nuestro país y además responder las necesidades del pueblo boliviano muchísimas gracias senadora que tenga un excelente resto de jornada y estaremos al pendiente sobre la información en curso que se vaya a desarrollar en la asamblea legislativa plurinacional nuestros equipos de prensa están al interior para tener cualquier novedad si es que se vaya a reinstalar esta sesión ordinaria y se pueda viabilizar la aprobación de estos créditos con este tema nosotros marcamos nuestra primera pausa en su revista el 7 a las 6 enseguida con más información aguárdenos unos minutos mientras algunos bloquean al país nosotros queremos reactivar y dinamizar la economía siete proyectos de ley que son parte del acuerdo firmado en la comisión bicameral están paralizados en la asamblea legislativa son 750 millones de dólares ya gestionados ante organismos internacionales para obras de gran impacto construir el tramo confital bombeo de la doble vía caracoyo colomi la ampliación de ocho carriles del tramo sencata apacheta en la carretera la pasoruro la ampliación de la línea café de mi teleférico que unirá pampajasi con las líneas blanca y celeste el pavimento del camino faja norte de yapacaní y proyectos de electrificación para zonas rurales en los nueve departamentos la derecha tradicional y la nueva derecha que opera en la asamblea legislativa no le interesa el pueblo boliviano les interesa sus intereses políticos propios gobierno del estado plurinacional de bolivia unidos construimos el futuro de bolivia por eso abro mi puerta al censo en los últimos años han surgido nuevas preguntas ¿cuántos somos? ¿dónde y cómo vivimos? ¿qué idiomas o lenguas hablamos? si estudiamos cuando tenemos problemas de salud ¿dónde acudimos? esta información es muy importante por eso nuestras respuestas cuentan todos contribuimos al desarrollo del país censo de población y vivienda dos mil veinticuatro unidos construimos futuro regresa a la promo del millón de entel participa del primero de febrero hasta el 30 de abril para hacer realidad tus deseos y tener la oportunidad de ganar un millón de bolivianos auténtiques por la compra de los paquetes millonarios de 10 megas por los bolivianos o de 800 megas más whatsapp ilimitado por 5 bolivianos o también con tus recargas acumuladas de 20 bolivianos a más recargas o compra de paquetes tienes más posibilidades de ser el ganador de la promo del millón entel actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos esta empresa está regulada y fiscalizada por la att el alto surge con obras en vísperas de celebrar un nuevo aniversario el presidente lucho arce inicia la agenda de entrega de obras para las familias salteñas en el distrito 7 entregó la ampliación del alcantarillado sanitario con una millonaria inversión también en el distrito 7 234 viviendas sociales fueron entregadas para dar techo propio a las familias salteñas que más lo necesitan 234 sueños de familias que hoy tienen su techo propio digno hermanas hermanos salteños aquí el pueblo manda hermanas hermanos aquí el pueblo determina y el pueblo juzgará quien trabaja y el pueblo juzgará quien bloquea quien está boicoteando la gestión del pueblo boliviano gobierno del estado plurinacional de bolivia es tu oportunidad de invertir y ganar con seguridad el banco central de bolivia lanza el bono bcb en dólares disponible en efectivo y con intereses también en dólares una opción segura y rentable para las personas y empresas que mantienen sus ahorros en dólares cada bono tiene el valor de mil dólares con tasas de interés de 4,5% a 3 meses 5% a 6 meses 6% a 1 año 6,25% a 2 años y 6,5% a 3 años este bono no cobre ITF sus ahorros cuentan sus intereses crecen disponible hasta el 30 de agosto de 2024 adquiérelo en el banco central de bolivia y en entidades financieras habilitadas invierte esta oportunidad y ustedes ¿por qué votaron en el recreo? porque estamos practicando la competencia más reñida del año está a punto de comenzar actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos bases y condiciones en www.bolivia.tv.bo 7 de la mañana con 5 minutos 7 con 5 minutos a la gente que está recién en la cinturina de Bolivia TV muy buenos días gracias por estar con nosotros en este día miércoles estamos en el 28 de febrero no es el último día de este mes porque mañana es 29 este año es bisiesto así que tenemos 29 días en el segundo mes de este 2024 a la gente que está en el territorio nacional les mandamos un gran abrazo y los invitamos a que se queden con nosotros hoy estamos con las noticias desde la capital oriental donde a esta hora de la mañana aunque no lo crea ya hay un sol radiante hoy nos abraza el rey sol fuertemente y se prevé que la temperatura máxima en esta jornada en este día miércoles alcance los 35 grados con una humedad relativa en el ambiente del 72% y vientos calmos a tan solo 13 kilómetros por hora y en cuanto a noticias no son muy buenas porque ustedes saben que hace unos días atrás hace unas semanas atrás el gobernador en suplencia Mario Gilera había solicitado una auditoría de confiabilidad ya han salido algunos de los datos que arrojaba la misma y que ha demostrado de que por ejemplo en la gestión de Fernando Camacho se han detectado al menos 40 40 irregularidades entre por ejemplo decirles sobreprecio en algunas obras pago a obras sin que se han ejecutado además de un excesivo gasto en el tema de salarios y otros otro tema que también ha preocupado es que se han visto que hay muchos pagos a trabajadores los cuales no cuentan con un registro de entrada o salida el gobernador en ejercicio de Santa Cruz a quien ustedes ven en imágenes Mario Gilera ordenó ejecutar auditorías especiales tras conocer una auditoría de confiabilidad a la gestión 2023 de Fernando Camacho que detectó como decíamos 40 observaciones como irregularidades que van desde pagos por obras no hechas pagos de salario sin haber marcado asistencia hasta compras de bienes y servicios sin ningún tipo de registro otro hecho que calificó de preocupante es el destino del 53,51% del presupuesto a la contratación y pago de recursos humanos este primer informe decía el gobernador en ejercicio lamentablemente confirma que son necesarios procesos de auditoría especial no podemos permitirnos mal utilizar los escasos recursos que tenemos lo necesitamos para atender las crecientes necesidades de nuestro pueblo aún más en esta coyuntura de crisis financiera decía el gobernador en ejercicio recordemos que luego de asumir como gobernador en suplencia de Camacho quien se encuentra recluido desde finales en Chonchocoro Aguilera anunció el inicio de una auditoría para conocer el estado de la situación en la administración departamental que decía también el gobernador en suplencia este proceso de auditorías es el inicio de un diagnóstico de la situación en la que se encuentra nuestro gobierno autónomo departamental de Santa Cruz explicaba son al menos 40 observaciones en diversas áreas de la gobernación que deberán ser subsanadas corregidas o lo que demanda la norma deberán ser atendidas y en algunos casos que dice mire ameritarán una auditoría más profunda o especial lo que en algunos casos podrá derivar en procesos administrativos civiles y según corresponda tome nota penales debido a los posibles daños que se han generado a los recursos de todos los cruceños en nuestra institución decía Mario Aguilera a continuación este informe especial del equipo de prensa referente a esta terrible situación que se ha detectado en la gobernación de Santa Cruz el gobernador en ejercicio de Santa Cruz Mario Aguilera anunció este martes el inicio de auditorías especiales y procesos penales tras la identificación de al menos 40 irregularidades en la gestión financiera de la gobernación misma que estaba a cargo de Luis Fernando Camacho con este informe hemos podido conocer 40 observaciones podrá derivar en procesos administrativos civiles y según corresponda penales pero que fue lo que develó el informe de confiabilidad en el interior de la gobernación pues se detectó pagos por avance de obra parcial sin avance físico y repartijas de pegas aseguró Mario Aguilera se han pagado avances de obra parcial sin que esta haya tenido el avance físico demandado a la que se le han cancelado más de 5 millones de bolivianos otro de los hallazgos preocupantes lamentablemente se han contratado personas sin la experiencia necesaria para el cargo por su parte la asambleísta de creemos Paola Aguirre restó importancia al informe de confiabilidad esta auditoría no es una auditoría que se lleva adelante de oficio entre tanto el concejal del MAS Rolando Pacheco también se refirió al tema indicando que con este informe se reconfirma lo que en su momento denunció nosotros veníamos denunciándolo estos 40 es un piojo tuerto es un pelo al gato hay mucho más que investigar entre tanto desde el CODAMAC y la Federación de Mujeres Juana Azurduy de Padilla piden a las autoridades investigar a profundidad las irregularidades ya mencionadas siempre se ha pedido que no hubo gestión durante todo este tiempo que ha asumido el gobernador Luis Fernando Cabacho ha sido la peor gestión la peor gestión donde no hubo obras para Santa Cruz todos tienen que investigarse tienen que investigarse desde que desde sus que han sido sus asambleístas todos ellos tienen que ser investigados porque han sido cómplices de toda la gestión de Luis Caballo Camacho recordemos que la gestión de Luis Fernando Camacho se vio manchada desde el inicio con la compra irregular de medicamentos y un carro bombero ambos casos aún continúan en la investigación 7 con 12 minutos enseguida vamos a retomar ese tema pero antes vamos a actualizar la información con Paola Moreno que se encuentra en la unidad móvil pero no son buenas noticias ella nos va a informar acerca del accidente de tránsito donde pierde la vida el viceministro Ticona Paola ¿cómo estás? buenos días te escuchamos ¿cómo estás Fabio? muy buenos días y precisamente como usted señalaba no muy buenas noticias en torno a este accidente que cobra la vida del viceministro de transporte Israel Ticona Castro recordemos que este accidente se registró próximo al municipio de Cuatro Cañadas otras dos personas producto de este trágico hecho resultaron heridas estamos hablando de Henry Alberto Lara chofer de la ABC y el coordinador del Ministerio de Obras Públicas Tupac Alberto Valda estas dos personas por la gravedad de sus lesiones han sido trasladadas hasta clínicas privadas en la capital cruceña donde están siendo atendidos nosotros aguardamos el informe oficial por parte del fiscal asignado ya a la investigación de este hecho de tránsito en torno a la autopsia médico legal que se ha realizado a la autoridad se conoce extraoficialmente que en horas más tarde va a llegar una comitiva para poder retirar el cuerpo del viceministro que será trasladado en un vehículo hasta los Diablos Rojos y posteriormente vía aérea hasta la ciudad de La Paz donde se realizará el velatorio esto de manera extraoficial todavía no hay la confirmación de ninguna autoridad nosotros estamos aguardando también el informe oficial por parte del director departamental de tránsito o del comandante departamental de la policía en torno a la relación de los hechos que derivó precisamente en este accidente de tránsito que pierde la vida el viceministro de transporte de Israel Ticona es lo que podemos informarle a esta hora de la mañana Fabio bien perfecto muchísimas gracias Paola hasta cualquier otro contacto por favor con su persona lamentable triste la noticia el fallecimiento justamente en el ejercicio de sus funciones del viceministro Ticona quien estaba ya en territorio cruceño para poder asistir a una reunión tras que registrarse un bloqueo en la zona de cuatro cañadas 7 con 14 minutos vamos a cambiar de información vamos a contarles de que desde la regional urbana del MAS ellos han calificado de bochornosos los actos vandálicos que han sido protagonizados por legisladores tanto del evismo como de la oposición desde la regional urbana del MAS han dicho que esto se ha convertido en un cuadrilátero hemos visto diputadas que están encimándose a las mesas brincándole a las diputadas del MAS brincándole netamente también al presidente de la Cámara de Diputados y creo que esto es una gran falta de respeto al parecer directamente la asamblea se ha vuelto un cuadrilátero un ring donde exclusivamente ahí mandan ya los puñetes no exclusivamente el beneficio para la población boliviana ni exclusivamente ni para la población que todo el mundo necesita exclusivamente que se puedan aprobar créditos todo el mundo necesita que se aprueben proyectos de leyes pero creo que se están empezando a hacer sabotajes y asfixiando la economía creo que ese es el objetivo netamente de los evistas camachistas y carlos de mesa que se han vuelto una nueva derecha en la cual son mayoría en la Cámara de Diputados y no quieran aprobar los proyectos que benefician a la población tanto en la reactivación económica entonces creemos que esto ya debe acabar en el transcurso de mañana vamos a estar reforzando honestamente la asamblea legislativa para que una vez podamos agarrar y chicotear a aquellos diputados senadores y asambleístas que no quieran aprobar estos créditos que van a beneficiar a la población 7 con 16 vamos a cambiar le contamos que desde la terminal de buses en Santa Cruz han informado que se han suspendido las salidas hacia el departamento del Beni y hacia la chiquitanía debido a algunos bloqueos que se registran y deslizamientos de tierra cuatro puntos de bloqueo en el departamento de Santa Cruz impiden las salidas hacia Trinidad y la chiquitanía así lo informó el director de tránsito de la terminal bimodal el mayor Elvis Núñez además de confirmar un deslizamiento en la población de Tarumá informar a nuestra población que en la ciudad de Santa Cruz tenemos cuatro puntos de bloqueo me refiero a Puente Banegas y a Los Troncos asimismo a Puerto Pailas y a Cuatro Cañadas estos bloqueos están afectando los destinos de Trinidad Beni que se encuentra suspendida en este momento y asimismo se está afectando la chiquitanía hasta San Matías y Puerto Quijarro asimismo quiero también informar de un deslizamiento que ha habido por la carretera antigua pasando el torno en el puente Tarumá cerca a Limoncitos ya la policía ha comunicado al personal del ABC para que se pueda su maquinaria pesada pueda de alguna forma habilitar una vía ya están transitando los vehículos si se recomienda que reduzca la velocidad antes de llegar a este puente asimismo al existir congestión un poco de paciencia vamos a cambiar y como parte del acuerdo entre el gobierno y los empresarios privados el YPFB ha instalado aquí en Santa Cruz una rueda de negocios con importadores y proveedores de combustibles Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en Santa Cruz desarrolla una rueda de negocios con grandes importaciones de combustibles una rueda de negocios el objetivo es poder brindarles a todas las personas que estén interesadas en poder importar combustible darles todas las condiciones para que esto lo puedan realizar a través de varios traders que hemos invitado para que puedan ustedes tener un contacto directo con ellos y poder ver las condiciones en una segunda etapa si estamos hablando de productores menores o simplemente estamos buscando facilitar las cosas YPFB también va a poner en esta misma rueda de negocios una opción para poder subastar combustible diferentes volúmenes que van a entrar al mercado que pueden entrar en una modalidad de AP o sea hasta el lugar donde ustedes nos digan que necesitan la entrega del producto ese es el objetivo para poder tener hoy este mecanismo para solucionar el tema de la importación de combustibles para que pueda llegar a todos los productores a todos los productores grandes a todos los productores medianos que tengan alguna necesidad claramente el objetivo de todo esto es evitar la especulación evitar el contrabando el combustible evitar el desvío del combustible Bueno nuevamente vamos a hablar de la auditoría de confiabilidad en la gobernación de Santa Cruz de la cual detectó 40 observaciones 40 irregularidades decíamos varias de ellas con el tema de los recursos económicos además de la contratación de personal sin nada de experiencia el gobernador de suplencia Mario Guilera se refirió al respecto en una conferencia de prensa con este informe hemos podido conocer 40 observaciones lo que en algunos casos podrá derivar en procesos administrativos civiles y según corresponda penales se han pagado avances de obra parcial sin que esta haya tenido el avance físico demandado a la que se le ha cancelado más de 5 millones de bolivianos otro de los hallazgos preocupantes lamentablemente se han contratado personas sin la experiencia necesaria para el cargo en el mismo informe se identifican de faltas de mercado de servidores públicos que no tienen ni permiso ni licencia sin embargo no se penalizaron estas ausencias y se pagaron jornales enteros tercer ejemplo adquisición de activos y servicios donde se han identificado compras que no tienen registro en el acta de recepción es el caso de adquisición de equipos de perforación por un valor de 279 mil bolivianos una denuncia que se conoció públicamente asimismo existen deudas por compras de bienes y servicios que no se encuentran registradas contablemente en el sistema de gestión pública el CIEM que en solo una muestra de algunos procesos de autoridad reveló que existía una deuda de 2.3 millones bolivianos además se ha identificado la falta de mantenimiento oportuno en equipos médicos en nuestros hospitales corriendo el riesgo que estos equipos se dañen 7 con 21 en todo el país 7 de la mañana con 21 en todo el país esta es la revista de 7 a las 6 y ahora vámonos con una conferencia de prensa con Helen San Román hay ya una conferencia de prensa como decíamos con el ministro de gobierno Eduardo del Castillo Helen adelante te escuchamos ¿cómo estás Fabio? buenos días efectivamente está el comando general de la policía pues el ministro de gobierno va a hablar sobre casos relevantes que se han